Hay que cambiar nuestro destino Hay algunos que todavía están en el piso Otros ya cambiaron Para que se quede mal ¡Uh! Sé que en algún lugar Nuestras almas se cruzarán Será como el primer día en un edén Sin pausa y sin final ¡Uh! 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 Ni Leone, ni Zacarés! ¡Ni Cuervos! ¡Ni 익montos! ¡Elefante de Reggae! Muchas gracias Gracias por estar, gracias a todos. ¡Guau!